Claro, uno tiene que tener esa evolución para entender la situación que tiene con un niño que al final él va a ser, o yo en este caso voy a ser la figura paterna de él. Frente a varios periodistas, el actor español compartió su perspectiva indicando que, aunque no soy el padre biológico, estoy asumiendo ese rol y explorando cómo hacerlo de la mejor manera. La popularidad del reality show La Casa de los Famosos, que atrajo mucha atención el año pasado, no solo resultó en el triunfo de la influencer Wendy Guevara, sino también en una relación amorosa que ha perdurado, la de Jorge Loza con Perka. Desde hace varios meses, el español comparte su vida con la celebridad mexicana, llegando al punto de considerarse a sí mismo como la figura paterna del hijo de la actriz, fruto de su relación con Cristian Estrada. Esta revelación se hizo durante una entrevista con varios medios de comunicación. Cuando un reportero le preguntó a Loza sobre el papel que desempeña con el hijo de Perka, mencionó Leonel está muy contento contigo. Él te ve como una figura paterna debido a las circunstancias que están viviendo. ¿Te has convertido en su protector como un padre? A lo que el actor español respondió afirmativamente. Sí, de hecho, recientemente Perka y yo tuvimos una conversación sobre la complejidad que puede representar para algunas personas asumir este papel. Uno debe evolucionar para comprender la situación que vive con un niño, ya que al final será la figura paterna para él. El ex participante de la Casa de los Famosos explicó que este proceso es una evolución y destacó la importancia de entender la responsabilidad que conlleva ser una figura paterna. No es lo mismo decir, vamos a probar, nos embarazamos. En mi caso, no hubo ese proceso. Simplemente tuve que asimilarlo. Es necesario comprender el papel que desempeñamos en la vida. Comentó Loza. Cuando se le preguntó sobre los límites en su relación con el hijo de Perka, Jorge Loza mencionó. Ella me ha dicho que debo establecer límites no solo por su bien, sino también por el mío. Aunque no soy el padre biológico, estoy cumpliendo sus funciones y estoy buscando la mejor manera de hacerlo. Sobre si ha tenido contacto con Cristian Estrada, el padre biológico Loza afirmó. No he tenido contacto con él. Sin embargo, invitó a Estrada a involucrarse más activamente en la vida de su hijo, destacando la belleza de ser testigo de las experiencias del niño y expresando su deseo de que el padre biológico también pueda disfrutar de esos momentos especiales. Para cerrar el tema, el español compartió que mantiene buenas relaciones con la mayoría de sus exparejas y expresó su disposición a dialogar y superar cualquier resentimiento. En sus palabras, La vida es corta. Y si en algún momento quisiera tomar un café y hablar de las cosas, lo haría. No tiene sentido cargar con resentimiento cuando al final el tiempo que compartiste con alguien dejó algo bueno. Pero, ¿y a todo esto qué tiene que responder Cristian Estrada? ¿Estará de acuerdo con que Jorge cumpla su lugar en la vida de su hijo? Respóndenos en los comentarios. Espera, si quieres saber la identidad del presunto ejecutivo de Televisa con el que están relacionando sentimentalmente a Andrea Legarreta, te invito a ver el siguiente video.